Santa Fe Clan no ve a su hijo debido a la decisión de Maya Nazor. Santa Fe Clan se ha convertido en uno de los raperos más exitosos de México. Sin embargo, toda esta fama lo ha llevado a estar bajo el ojo público muchas veces, causando polémica. Una de ellas ha sido su vida amorosa. El cantante es padre de un pequeño que tuvo junto a la influencer Maya Nazor. Luca se ha vuelto la adoración del rapero, pero ya sea por trabajo o situaciones personales no ha podido pasar el tiempo como él quisiese. Durante la entrevista con Jordi Rosado, Santa Fe Clan mencionó que se ha sentido solo por las cosas que le han pasado en los últimos años como lo es la separación y el divorcio de sus padres. Aunque la razón principal es el distanciamiento con su hijo. No tengo a mi niño, así que no puedo estar con él por el trabajo y porque estamos de un lado para otro. No traigo tanta motivación, pero la música es mi mejor medicina. No hay nadie con quien platicar, hay muchas cosas que ni a un psicólogo se lo contaría, dijo en ese momento. A pesar de ello, aceptó que esa tristeza le ha ayudado a poder escribir canciones ya que ellas salen más rápido cuando se siente vulnerable. Me gusta estar así porque así te escribo cinco canciones. Los problemas son mi motivación. Finalmente, el rapero reveló que no ve tan seguido a su hijo Luca ya que para que esto suceda, debe ser Maya quien lo autorice. Cuando me dé chance su mamá. Me siento vivo, desde que llegó Luca fue cuando supe que estoy haciendo en este mundo. Cambié mi manera de pensar, sigo teniendo errores, pero trato de volverlos a hacer, finalizó el artista.